No dispares, no soy tu enemigo. ¿Quiénes sois? Todo eso vendrá después. Si quieres respuestas, escucha con atención. Hemos conseguido destruir la vieja torre de radio, pero hay repetidores que los mantienen conectados. Tenemos que desconectarlos. Ayúdame y les diré a los demás que pueden confiar en ti. Estaré atenta por si los veo. Bien. No nos queda mucho tiempo. Rod se ha empeñado en que aprenda a disparar. Hoy ha tratado de enseñarme, pero demostré que soy un caso perdido. Siempre he dicho que en el campo todo lo que se necesita es un bastón recio y unas buenas botas. Le dije que lo mío son las palabras, no las armas. Se rió y me dijo que esperaba que pudiese encontrar las palabras apropiadas para frenar la embestida de un bisonte. Le dije que para eso estaba él. No obstante, agradezco que lo haya intentado. Sospecho que se acabaron las lecciones. Rod siempre decía que yo había heredado mi aguda vista y mi pulso firme de mamá. Ese verano me enseñó a disparar. Y le... ¿Lo has hecho? ¿Has destruido los transmisores? No los he encontrado todos todavía, pero lo haré. No los he encontrado todos los transmisores. No los he encontrado todos los transmisores. ¿Qué pasa? He quedado en las filas enemigas y me he enterado de que vienen en busca de los abundantes recursos de la montaña. Parece que no saben nada del secreto que protegemos. Los que construyen el camino de hierro son prisioneros, esclavos del ejército rojo. Hay máquinas enormes que usan ese camino con el fin de traer más esclavos, comida y materia prima para construir una pequeña ciudad. Tengo que volver con los míos para planear el ataque. Si logramos que sufran muchas bajas antes de que alcancen la montaña, puede que se rindan y retrocedan. Tengo que volver a la montaña. Repetidores. Debe de haberlos instalado a la Trinidad. Una fotografía familiar. Rusa, de finales de los 50. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tal vez pueda encontrarlo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.